Celsius es hora de hablar de ciertas cositas muy buenas chicos bienvenidos a otro vídeo más de mutants genetic gladiador donde el día de hoy pues no será un vídeo de esos comunes de mi canal sobre el juego sino que hablaremos de ciertas cositas súper importante más que todo nos referiremos a Celsius porque necesito su ayuda chicos necesito la ayuda de toda mi comunidad y de todo aquel que aprecia pues mi contenido o lo disfruta o le sirva más que todo porque hay varias cosas que discutir chicos ya saben que ya hace tres días o poco más de tres días fui hackeado de cierta manera bueno de una manera muy extraña porque porque este hacker tuvo acceso directamente yo en pleno stream en pleno directo a mi cuenta de mutants genetic gladiador pero qué pasa que no saltó ninguna alerta mediante facebook ni por correo ni por celular y obviamente yo tengo también incluso autentificador ya saben código que cambia cada 30 segundos para insertar código en un nuevo dispositivo nunca pasó un acceso por facebook no hay registro por facebook ni nada por el estilo de hecho mi facebook está intacto solamente el sujeto el hacker tiene acceso a mi cuenta de mutants entonces eso para estarle dando el contexto por eso la inactividad en el canal por eso ya no más directos porque obviamente los directos serían saboteados porque haga lo que haga ya he hecho todo lo que se puede mediante facebook chicos eliminar app de aplicación del juego datos cambio de contraseña no autentificador nuevo número todo lo que ustedes piensen que se puede hacer mediante facebook que muchos me han estado dando consejos todo eso está realizado chicos todo eso está concretado pero aún así dicha persona tiene acceso al videojuego sin problemas no se le cerra la sesión y de allí haré varias cosas pero primero celsius ya saben que el juego pues no es el mejor entendedor de su comunidad de hecho creo que es el peor en ese tema porque pues el juego se pueden decir muchas cosas pésimos cambios de balance pésima incorporación de mutantes no escuchan para nada la comunidad tardan mucho tiempo por un ejemplo un ejemplo ya van más de tres años que el juego no recibe una actualización no hay nada extra de contenido sin mencionar obviamente mutantes mensuales eventos pv eso no es contenido de verdad contenido de verdad de actualización son cosas nuevas que pueden cambiar el entorno del videojuego pero ok eso es un paso mínimo chicos sino que el problema está en muchas cosas ya saben que desde siempre se conoce a celsius como una empresa que no escucha a su comunidad y muchas cosas fallan en él por ejemplo cuando como les he dicho ya todo está realizado mediante facebook todo lo que puedo hacer pero el sujeto todavía tiene acceso a mi cuenta que pasa chicos que el único indicio el único indicio es que han accedido a mi cuenta a través de mi mgg id account ya saben que la nueva actualización cambió lo que es el cobojo id por el mgg id account lo cual al parecer celsius incorporó pues ese nuevo código pero le dio más prioridad de cierto modo o le dio un mayor beneficio identificador a tu cuenta entonces yo hace dos semanas no de hecho más de hecho hace tres semanas yo subí un vídeo ayudando a la comunidad de cómo solucionar errores porque ya saben que la primera actualización del videojuego trajo errores el tema de la pantalla el sonido que te saca en batalla y te pues te interrumpe cualquier batalla porque tienes el sonido activado yo subí un vídeo de ayudando a la comunidad y qué pasa que en ese vídeo pues también les y él también les indique cómo indicó cómo llenar lo que era la planilla del soporte y obviamente allí mostré mis datos de mgg id account y ya solamente ese dato lo cual al partir tres semanas después de ese vídeo pues ha pasado esto que ha pasado porque ya les digo yo que ningún dato mío se ha filtrado ni nada por el estilo si fuera así a lo mejor habrá sido en mis inicios de youtube pero claro yo tengo tres años en youtube amigos tengo tres años creando contenido exclusivamente para mutagenetil adictos es imposible que en un radio de tres años porque son más de tres años tres años cinco meses y si tú pones a ver ese radio de tres años a tres semanas de la nueva actualización que pase esto tú que crees tú que crees por posibilidad por estadística que indica y esto no es todo chico porque también la ha pasado a varios incluso cuentas han estado inhabilitadas por error por ejemplo por si no lo sabían el jugador con más evo del videojuego no puede acceder a su cuenta no puede entrar al videojuego pero tiene su facebook intacto el número 5 o el número 4 con evo más alto tampoco entre otras personas evo 3000 4000 también les pasa lo mismo e incluso suscriptores un par les pasa este problema que han entrado a su cuenta le han vendido su mutante congelados ese tipo de cosas esto a raíz de la nueva actualización que ya como ya saben celsius la incorporó por emergencia porque ya saben que por una semana casi la versión de android no funcionaba ya saben que la comunidad de android pues sin decirte mentiras es el 80% de los jugadores como mínimo entonces chicos en qué quiero que me ayuden porque yo me contacto con el soporte del juego que ya ellos son los únicos que pueden hacer algo ellos son los únicos que pueden cerrar mis sesiones de videojuego estén donde estén abiertas donde pueden hacer como yo donde yo pueda identificarme como ser el original el propietario de la cuenta y cierren todas las sesiones que sean fuera de mí qué pasa chicos que yo llene lo que llene hable como hable les diga que esto no es problema de facebook les digo que no no tienen nada vinculado con facebook ellos aún así me dan la respuesta del bot me dicen todo relacionado con piratería y hackeo comunícate con facebook y chicos como les dije al inicio del vídeo ya yo he realizado todo mediante facebook todo lo disponible y todo lo que se puede hacer y todo lo que ustedes incluso no saben o yo no sabía hasta el momento de aplicarlos solo que hay fugas en el videojuego por lo menos me gustaría darle más pruebas pero no quiero darle ventaja a ese hacker si me está escuchando pruebas de que aunque tú cierres las sesiones y todo eso esa persona ahí puede permanecer dentro de de tu cuenta y ya lo he testeado y efectivamente ha sido así chicos ha sido así y no le diré cuál es la única forma de que esa persona se saca o algo por el estilo porque como he dicho no quiero dar ventaja tengo ahorita un día entero que no entró a mi cuenta o sea desde que las desvinculé y todo ese tipo de cosas llevo un día entero 24 horas sin saber cómo está mi cuenta porque no entrado porque porque ok es un desastre total chicos entonces quiero que me ayuden chicos voy a dejarle un mensaje en el comentario fijado chicos para que me ayuden a ir a la play store van todos vamos a poner ok miren todos vamos a ponerle una estrella al mutants una estrella no quiero destruir el juego escúchenme primero quiero que coloquen todos ese mensaje con una estrella obviamente reseña negativa con ese mensaje para que celsius por fin escuche porque como les he dicho el inicio les explique celsius se reconoce como una empresa que no escucha la comunidad y eso ya lo sabemos por qué porque el videojuego tiene más de tres años sin actualización y sin hacer nada bien nada bien nada bien desde hace tres cuatro años hay un gen en el juego que no existe y tenemos todos los años del mundo yo creando contenido todos los años pidiéndole al videojuego con mi comunidad que revivan ese gen y no lo han hecho ni nada por el estilo chicos que quiero que me ayuden comenten esa reseña con una estrella en la play store ojito les voy a dar un ejemplo les voy a explicar esto no va a destruir al juego obviamente las reseñas negativas actualmente la comunidad de en sí comparada con la de antes es muy pequeña actualmente el juego en la play store que tiene siete años obviamente no importa las malas reseñas que hagamos ahorita con la comunidad disponible nunca va a superar a la actual así que tranquilos esto no va a perjudicar al juego en lo más mínimo que es lo que no quiero conseguir no quiero perjudicar el videojuego porque no ganó nada con ello no gana no ganó nada con ello simplemente que esto es para que le dé una alerta a la empresa de que vea que hay un problema actual hay un problema hay una fuga de seguridad chicos con que las personas ten sepan su m g g y de a con o su idea de videojuego o su ip incluso que de allí puede que venga incluso el error junto a la ida y de a con en la nueva cobojoide la nueva cobojoide así que ya saben chicos no no compartan ese dato porque ya está pasándole a varios no digo mucho porque no estos pocos días y como la comunidad es pequeña es difícil de saberlo e incluso esto pero sí he ocultado varias cositas en el tema de los vídeos porque me ha tocado donde se ha visto ese dato y pues me da tristeza no chicos que a raíz de yo subir un vídeo de cómo solucionar errores para que ustedes puedan jugar el videojuego puede que de allí simplemente con ese dato se haya filtrado también en directos no les voy a mentir pero la mayoría de mis directos hay una barra que cubre esa parte pero hay momentos hay directos donde esa barra no está que ya saben que es la barra de meta de miembros y ese tipo de cosas así que chicos no sólo ayuden a mí ayuden me ayuden a toda la comunidad porque obviamente pueden perder sus cuentas mediante este problema yo mi cuenta la tengo desde el 2015 o sea chicos casi ocho años casi ocho años siete años vamos a decir jugando en gg con esa cuenta y siete años a la basura por culpa de una actualización que quisieron meter apresurados para no perder dinero que obviamente es día lo sea tú tienes una empresa obviamente quieres mantener el videojuego quieres mantenerte a ti no tengo problema en que ganen dinero sino qué no puedes lanzar una actualización con un hueco de seguridad o sea la sale cualquier hueco de contenido lo cual vino con huecos de contenido no podías batallar si batallas no tienes que tener el sonido si todo dispositivo era de baja gama o de poca pantalla de tamaño de pantalla no podías jugar no podías entrar muchas cosas pero huecos de seguridad eso no puede pasar eso no puede pasar y es lo que tristemente me ha pasado a mí simplemente pues en mis vídeos de ayuda estaba ese dato esa idea y mediante esa idea pues supongo que una persona capacitada ese hacker tuvo acceso a ello por lo cual imagínense si puede haber otro hueco que esté intentando descubrir o algo así por el estilo y tenga acceso a mi facebook imagínense y bueno chicos y también me he sentido un poco mal por palabras de la toxicidad porque esto me ha traído más toxicidad que beneficio muchas personas creen que yo aprovecho esto para beneficio esto para beneficio que para obtener vistas para hacer crecer mi comunidad chicos yo no intento escucharlos pero en verdad son varios y pues igualmente los ignoro pero no los apoyan hay gente que los apoya sin sentido simplemente porque sacaron un argumento de la única neurona que tienen y solamente la neurona es la que se dedica a incitar al odio creen que yo hago esto por vistas bro como lo dije en una publicación en facebook soy el mayor creador de contenido del juego y mi media no pasa de entre 5 y 7 mil vistas bro tú crees que aunque yo crea aunque yo cree la mayor polémica de la historia la mayor polémica de la historia del videojuego de la del de la plataforma de youtube de facebook yo no voy a lucrar me lo que más de lo que pues yo gano me entiendes o sea que un vídeo 100 mil vistas no hay problema o sea yo al mes agarro esa 100 mil vistas no lo puedo hacer en un vídeo y solamente lo voy a aprovechar en un vídeo y la comunidad del ng es tan pequeña de que si yo hago eso voy a perder más de lo que voy a ganar de hecho miren cuántos días pasaron cuántos días de inactividad cuántos días no he hecho directo simplemente para hablar de esto y no estoy hablando sólo de mí sino que hay un hueco de seguridad y quiero hablar por toda la comunidad muchos creen muchos me desmeritan porque simplemente ese hacker congeló mis mutantes chicos no importa si los congeló o sea los hubiera vendido igualmente si le da la gana pero no era su beneficio no era su objetivo quien entiende al final es un hacker va a buscar beneficiarse de alguna manera a lo mejor no conozca todo el videojuego o da igual chicos el problema es que tiene acceso a mi cuenta o sea da igual si los congela si les cambia el nombre si le altera a los orbes a mí me importa porque en lo más mínimo si los vende ok que los venda pero es que tiene acceso a mi cuenta tiene acceso a mi cuenta chicos no importa lo que haga que haga lo que le da gana de hecho en el seguimiento que yo estaba haciendo diariamente iba cambiando cosas cuando vi pues ya mis hornos y mis forjas pues era imposible sacarlos porque siempre los guardaba ya estaba sin fichas ya pot que tenía como 500 400 pero eso da igual chicos a que se gaste los recursos que se gaste lo que le dé la gana pero él tiene acceso a mi cuenta chicos me entienden me entienden es como es como tú es como si entra un ladrón a tu casa y el ladrón se queda en tu casa y el ladrón de repente solamente se come tus cosas o daña cositas y tú dices bueno por lo menos por lo menos no se ha llevado esto por lo menos no se ha llevado esto a por lo menos no nos ha hecho daño bro está en tu casa me entiendes o sea de verdad mucha gente con muy pocas neuronas y si te ofende pues me alegro porque es lo que hay allí ni una neurona que tú ejerces amigo en el mundo de la influencia en el mundo de la creación de contenido yo jamás me lucraría por esto pero soy un canal pequeño y aún así siendo el canal pequeño soy el mayor creador de contenido del juego sé que a lo mejor esto sea envidia o sea lo que sea y no me enorgullece no me enorgullece resaltar que sea envidia para nada o sea cada quien a lo suyo pero son tantos argumentos sin sentido que de verdad eso de verdad es una locura y bueno chicos sinceramente pido su apoyo más que todo para que esto se percate del juego porque ya te digo yo que si esto se hace mucho más viral esto va a perjudicar muchas más personas la va a perjudicar totalmente les recuerdo el juego actualmente ni siquiera lee los mensajes de los beta tester porque ya ha hablado con varios beta tester desde mi problema e incluso ya beta tester habían hablado desde el problema de éste porque desde el inicio del mes como le he dicho el número uno de evo más alto del juego el número 4 o el número 5 y otros más presentan problemas y ya han hablado con todos los beta tester disponibles y a los beta tester ni siquiera les responden chicos hace un año y medio que se reportó un hack a que hay actualmente un hack no tres hacks por lo menos desde hace un año y medio reportados por la comunidad y reportados por varios beta testers y el juego tampoco los ha solucionado así que qué les puedo decir chicos si seguimos así si no damos más señales de vida para que la comunidad para que la compañía preste atención es como jugar un juego totalmente vacío que solamente les damos el beneficio y somos que es como que sus bots por comunidad y ojo no busco ofender a nadie sino que sencillamente los que estamos aquí formando parte de esta comunidad amamos el videojuego yo lo amo específicamente porque me he dedicado tres años a esto más de tres años chicos más de tres años imagínate dedicarles tres años a un juego que no actualiza cuando actualmente un videojuego para sobrevivir tiene que actualizar contenido por lo menos cada tres meses imagínate que tu videojuego no actualice por tres años y medio o sea quién jugaría un videojuego así pues nadie no lo jugarían las personas que son fieles y las personas que le tienen amor al videojuego y también las que la conocen así que esta es mi opinión chicos obviamente podría hablar mucho más pero el vídeo ya es lo suficientemente largo y yo simplemente quiero su ayuda que vayamos todo a la play store a colocar esa reseña o incluso no tiene que colocar no tiene que ser las reseñas que yo he escrito simplemente ustedes también pueden colocar su opinión ustedes también pueden colocar su opinión Sinceramente esto es grave como les digo yo voy a intentar seguir pasando mi contenido Como les he dicho mi facebook está intacto pero la cuenta en gg no a lo mejor puedo como puedo usar mi cuenta secundaria pero imagínense que sea el juego en mi ipd y videojuego la que está infectada entonces claro no importa si mi facebook tiene todos los métodos de seguridad siempre así esa persona tiene está dentro del videojuego me entienden o sea un error de seguridad gravísimo que chicos que puede hacer que incluso ya no pueda disfrutar más más del videojuego que es lo que está pasando estos últimos tres días chicos han sido los tres peores días de mi vida sinceramente para serles sinceros pero no quiero dramatizar chicos no quiero dramatizar simplemente busco su ayuda porque como le he dicho esto hay que exponerlo celsius no nos presta atención y vamos a hacer lo máximo posible chicos nos prometieron muchas cosas ninguna de esas cosas han sucedido y celsius o alguien si por alguien de casualidad algún que su el supuestamente este cómo se llama de esto community manager que poseen un encargado de parte de la comunidad si está viendo este vídeo por favor detenidamente leer escuchar lo que está pasando en este vídeo incluso 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 le pueden estar dando acceso a las personas con simplemente tener el idea como sin usted sin ellos presentarles más datos e incluso eso pudo haber pasado el soporte les pudo haber dado acceso a alguien al azar sin dar la más mínima investigación profundizada ni nada por el estilo simplemente contener mi m g g y de a con la nueva m g g y de a con que ya saben que es entrando aquí a configuración y usted lo van a ver yo no lo voy a dar porque incluso la cuenta de invitado que tú te creas como ésta tiene una m g g y de a con imagínense que me restringen el modo invitado yo me volvería de mente así que chicos cuento con todo su apoyo disculpen si el vídeo no se escucha de lo mejor el tema del eco he tenido que sacar unos muebles estoy grabando de noche y pues las piezas son pequeñitas habitación es pequeña y afuera es mucho terreno de casa y bueno entre otras cositas chicos así que muchas gracias por el apoyo de verdad no busco lograrme de esto sino ya te digo yo que hubiera hecho mis directos diarios para que cayeran las personas si yo buscara de verdad publicidad en esto para aquellas personas que tenían esa neurona o el 1 de IQ si yo de verdad buscara publicidad yo hubiera hecho un vídeo yo hubiera hecho un vídeo donde fácilmente si yo en el título hubiera colocado clickbait de lo que sea no me han que me hackean en plena partida con solo saber esto bro siendo mutants como mucho llega a 10 mil vistas y listo pero que lo hagan un directo en un directo que tiene título subiendo en el pvp con 60 de 60 a 80 espectadores que yo cree eso en un directo dime aplica la IQ si yo hubiera sido si yo hubiera planeado todo esto y lo hubiera actuado donde crees que me hubiera beneficiado mucho más de un directo o de un vídeo que puedo compartir después en grupos y todo tipo de cosas pero bueno chicos como he dicho los argumentos simplemente salen del incito al odio de la frustración propia y ese tipo de cosas así que chicos dejaré el vídeo está por aquí lo ha alargado mucho más pero como les digo sea literal puedo comentar dos horas más si quiero puedo comentar dos cosas más tanto de las personas que tiran odio tanto de la situación del videojuego tanto como trata la compañía celsius a la comunidad como celsius lleva las cosas podría tirar hablarme y subir un vídeo dos de dos horas chicos sinceramente de sobra amigos porque ya te digo yo que es mucha tolerancia durante estos últimos tres años y pues esta es la gota que rebasa el vaso no imagínate si no le responden a uno de los mayores creadores de contenido actualmente y no me digo el mayor creador de contenido uno de los mayores porque llevo más de un año y no lo digo por egocentrismo tengo más de un año siendo la cúspide en vistas en youtube que no lo es todo pero literal youtube es la única plataforma viva del videojuego porque ninguna otra la vas a ver en el tema de compartir información guías y ese tipo de cosas no lo digo yo no lo digo por egocentrismo lo digo por simple y meta estadística completa o sea por estadística completa lo digo no por egocentrismo chicos porque igualmente van a salir con el odio de simplemente por eso muchas personas me tiraron eso que porque me consideraba el mejor y no lo digo por eso no me considero el mejor me considero el más visto mucha diferencia de palabras y mucha diferencia de argumentos así que ahora sí chicos ya lo he dicho tres veces dejaré el visto por aquí mucho de que hablar muy poco tiempo espero tengan mucha paciencia comprendimiento empatía muchas gracias por el apoyo chicos ya nos veremos en otro directo o vídeo lo que surja lo que pueda subir y lo que pueda compartir de hecho el día de ayer le subí un vídeo de una cuenta de invitados dando las recomendaciones de los nuevos mutantes para este evento de preaniversario así que bueno chicos gracias por el apoyo pasen muy buen día buena tarde buena noche y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye bye